1. Akiba Made World 2. Este es el décimo sexto anime original de PJ Works y por si alguien se lo pregunta, anime original es aquel anime que no está basado en manga, novela, videojuegos o algún otro proyecto. 3. Este es el primer anime original de PJ Works hecho en colaboración con la desarrolladora Saigames. 4. Este fue el segundo anime de PJ Works emitido en 2022 y a su vez el primer anime original de PJ Works dentro de su nueva fase. Recordemos que luego de Shiroizuna no a 4P el estudio decidió apostar por otro tipo de historias. 5. Para Occidente el anime fue licenciado por High Dive mientras que para Europa e India el anime fue licenciado por Crunchyroll. 6. Como era de suponerse, tal fue el éxito del anime que High Dive apostó por un doblaje del anime para su plataforma, obviamente en inglés. Para Latinoamérica solo habilitó los subtítulos a español. 7. La seiyu de Nagomi Wajira fue Reina Kondou, voz de Eta en The Eminence in Shadow y curiosamente estos fueron sus únicos roles importantes. 8. La seiyu de Rancomanen fue Rina Satou, voz de Rei Hino en la nueva versión de Sailor Moon. 9. La seiyu de Soya, la maid rusa, fue Genia David-Yuk, una actriz de voz rusa con un notable historial en el anime siendo la voz de Clara en Girls and Panzer y Lady Dovet en Keito Joker. 10. Y terminamos con un bonus. Este es de los poquísimos animes donde aparecen personajes latinos ya que en un episodio las cerdas reclutaron venezolanos para jugar béisbol. Asimismo, en el capítulo final del anime se puede ver en los edificios de Akihabara posters alusivos a Uma Musume Pretty Derby. Sí, uno de los animes de PJ Works, más en concreto la primera temporada. ¡Suscríbete al canal!